No te equivoques en este ejercicio. A ver, miren, chicos, tenemos la siguiente operación. 4 más 2 por 3. A ver, aquí algunos cometen el error. ¿Cómo sería? Mira, 4 más 2, 6 y 6 por 3 creen que les da 18. Pero están cometiendo un error y te explico por qué. Algunos dirán, profesor, primero se empieza con la multiplicación y eso es correcto. Primero vamos a multiplicar, pero mucho cuidado. Aquí no es 2 por 3, ¿ya? Mira, algunos dicen, profesor, 2 por 3 es 6 y 6 más 4 es 10. No, no, no. ¿Por qué? Porque, mira, este 3 con este símbolo que está aquí no es el simple 3, es 3 factorial. ¿Y qué significa 3 factorial? Significa multiplicar el 3 por todos sus antecesores. Es decir, 3 por 2 por 1. ¿Y cuánto es 3 por 2 por 1? Eso nos da 6. Muy bien. Entonces bajamos lo demás. 4 más 2 por 3 factorial, que ya me dio 6. Y ahora sí, multiplicamos. 2 por 6 nos da 12. Bajamos por aquí el 4. Y si sumamos, 4 más 12 nos da como resultado 16. Y esa es la respuesta. Marcamos la alternativa B. Lo máximo. No, no. No.